En 3, 2, 1, Calle 7. Arranca entonces la segunda competencia de la tarde de hoy. Los flotadores, competencia en pareja. En donde tienen que llegar de un extremo al otro. Así, pues como lo están haciendo estos dos, Stephanie y Jan Modelo, avanzando. Obviamente un trabajo de equipo, trabajo en conjunto. Y tienen que ir muy aferraditos para no caer. Allá va Stephanie. Esto arranca. En 3, 2, 1, Calle 7. Ay, estaba bravo yo. Es que Hillary le trajo agua a Ramiro y a mí no me había traído agua, pero sí me trajo. Arranca el equipo amarillo entonces. Ahora Rafe y Monika Lee son los primeros a tener la oportunidad. Recordemos que fueron 8 las campanadas que logró el equipo rojo. Tomás, la distancia que logró Julie y Poncho en esa... ¡Gracias!